Como en todo flujo de trabajo, como en todo diagrama de flujo, como en todo tipo de relaciones que conllevan de un punto a otro, debe de haber una forma de conectar esas relaciones. Ya sea con una flecha, ya sea con un guión, con algo que nos indique venimos de aquí hacia acá. Aquí en Grasshooper es a través de cables, de wires en inglés dice, en wire, que es cable. ¿No? Podríamos decir que nuestras relaciones van conectadas o cableadas. ¿Ok? ¿Y cómo se hace este cableado? Muy sencillo. Miren, cuando tú encuentras un elemento que tiene una cabecita así, significa que tienes la opción de sacar una conexión o un cableado. Y este cableado lo voy a conectar en cierto lugar. ¿Ya lo notaron? Es importante que lo mantengas apretado cuando lo hagas. Miren, ahí está. ¿Ya lo vieron? Y que también sepas que las cosas se deben de conectar bien. Supongamos que lo quiero conectar acá. ¿Vieron que no lo permite? Es porque esta es una salida y esto que estoy dando es una entrada. Entonces, ahora sí que si tú intentas conectarlo por donde no es, no se va a poder. Es prácticamente como intentar conectar un conector eléctrico donde no va. ¿Ok? Puede que alguna vez sí lo conectes. Entonces, por ejemplo, se me va a hacer fácil conectar esto aquí. Y vas a notar que se va a poner en color naranja y algunas otras veces incluso en rojo. ¿Por qué pasaría esto de ponerse de ese color? Miren, vamos a conectar este con este. Y este no marcó ningún error. La pregunta sería, ¿por qué pasa eso? Bueno, automáticamente el programa sabe que, por ejemplo, aquí tú tienes que insertar cierta clase de datos. Si ustedes recuerdan, vamos a meter las coordenadas. Y si yo meto algún otro dato que no tiene nada que ver con coordenadas, por ejemplo, en donde pongo la coordenada que debe de ser un valor matemático, aunque sea fraccional, pero debe de ser un valor matemático, y se me hace fácil conectar una geometría, pues va a marcar error y va a decir, oye, ¿sabes qué? Porque aquí no están saliendo bien las cosas. Y aquí nos va a indicar, con este pequeño globito de información, como de cómic, que algo está pasando mal y que estás conectando mal las cosas. Vas a notar muchas veces que llega a pasar esto. Incluso se pone en color rojo cuando tienes un error grave, que lo veremos más adelante. Algo importante acerca del cableado es cómo desconectarlo en dado caso de que yo me haya equivocado. Bueno, no va a haber ningún problema en que tú le des clic derecho y escojas aquí en Disconnect, y vas a poder desconectar el que te indiques. Si tienes varias conexiones en un solo lugar, puedes escoger desconectar todas y te va a dar esa opción. Por ahora nada más quiero desconectar una, porque es la única que hay, y la vamos a poder desconectar. Veremos diferentes tipos de cables conforme vayamos avanzando. Hay una forma de hacerlos inalámbricos, hay una forma de obtener varios datos en un solo cable, lo estaremos viendo. Ok, pero básicamente así iremos conectando nuestro algoritmo y es importante tener cuidado de todo lo que estemos haciendo. Ok, bien. Una, dos y tres. Bueno, parece que ya estamos listos para empezar a conectar nuestro algoritmo, empezarlo a trabajar, empezar a crear estas relaciones que estábamos buscando. La primera relación que vamos a hacer ahorita es agarrar nuestro operante, el elemento que va a construir el punto, que es este, y que está esperando que yo le asigne valores matemáticos en X, Y, Z, para saber dónde está ese punto, ponerle una coordenada. Pero, ¿cómo se lo voy a poner? Bueno, se lo tengo que asignar a partir de un elemento que permita la entrada de un dato, que me inserte datos. Y para eso utilicé el number slider. Este número slider, quiero que sepan que solo me da valores entre 0 y 1, lo cual no quiere decir que siempre tenga que ser así. Por lo tanto, vamos a aprender a configurarlo. Esto es muy fácil, basta con que la aprietes dos veces donde dice slider, y notarás por aquí que tenemos la opción para poner un nombre. Vamos a asignar coordenada, coordenada en X. Ahí está. En expresión, lo veremos más adelante, funciona para algunas cuestiones bastante prácticas. También veremos más adelante el grip style, lo veremos más adelante, por ahora no lo voy a usar. Y entonces, sí veremos algo bien importante, que es slider accuracy. Quiero que sepas que rounding no nos va a dar ningún valor cerrado. ¿A qué me refiero con eso? A que si tú lo anotas aquí, nos dice hasta cuántos decimales quiero. Si yo le pongo no decimales, no habría ningún sentido de usar la opción de R, que es floating point, que es punto flotante, quiere decir que tiene decimales. Podríamos usar, en dado caso de que no quisiera usar decimales, usar números enteros. Y números enteros automáticamente va a bloquear la barra de decimales. Por lo tanto, si quieres números decimales en R, floating number, números enteros en N. En dado caso de que quisieras que los números fueran solo pares o solo impares, hay una forma de hacerlo muy práctico. Vamos aquí a la E. Y quiero que alguien cuando yo suba esto, solo se va a mover en números pares. ¿Ya lo anotaron? Pero bueno, ahorita les voy a indicar por qué moví esto. Y en dado caso de que quieras odd numbers, even numbers y odd numbers, esta opción nos va a dar números nada más impares. ¿Ok? Pero bueno, vamos a escoger toda la cantidad de números que podamos, por lo tanto lo voy a dejar en R. Y le voy a pedir que me dé hasta dos decimales. Aquí es donde viene el dominio numérico. El dominio numérico es muy importante. Nos indica qué tanto vamos a obtener de números. ¿A qué se refiere con esto? Un dominio es un límite, de aquí para acá. Y nosotros podemos determinar, quiero que me des los números de cero, a veinte, por ejemplo. Todos los números de cero a veinte con dos decimales. ¿Cómo indico esto? Bueno, si ustedes lo notan, aquí tenemos mínimo y máximo. Entonces yo puedo asignar que el mínimo sea cero y el máximo, por ejemplo, sea veinte. Y me va a dar todos los números de cero a veinte que existan en ese dominio. Límites. Este es un dominio, algo así como una tierra dominada. ¿Ok? Y vamos a ponerle ok. Y noten lo siguiente. Me va a dar todos los valores con esos decimales del cero al veinte. Notarán que también ya me dio el número, y bueno, más bien, el nombre que yo había pedido. Y que, en todo caso de que yo quiera cambiarlo, no habrá ningún problema, me volveré a dar doble clic. Miren, ya que regreso aquí, quiero que sepan que a lo mejor yo quiero números negativos. No habrá ningún problema en ponerle, por ejemplo, veinte aquí. Y que me dé los números entre veinte y veinte, pero entre números negativos y positivos. Vamos a ponerle ok. Y notarás que ahora tengo menos veinte y veinte. Tú puedes expresar todos los números que tú quieras con la, pues, exclusividad de decir, quiero decimales, no quiero decimales. Quiero números impares o pares. Y eso te va a dar un gran poder sobre el programa. De hecho, Numberslider vas a vivir de esta herramienta y te invito a que lo cheques. ¿Vale? Estaremos abundando acerca de las opciones más adelante, no te preocupes. Pero quiero que sepas que ahora, por lo menos, ya pudimos asignar números enteros con decimales. Y que pudimos asignar incluso un rango entre negativos y positivos con el cero en medio. ¿Ok? En los siguientes videos veremos qué es lo que puedo hacer con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!